Para dictar auto de vinculación a procesos, lo que se requiere sería un probable delito. Buenos días, compañero y amigo, el maestro José Manuel Saucedo. El hecho que la ley señala como delito, ¿existe en el Código Nacional de Procesiones Penales? Sí, sí existe, pero no hay definición. Bueno, como saben, mis videocápsulas es teoría, conocimiento, experiencia, práctica, dicho con modestia. ¿Qué sucede con el hecho que la ley señala como delito? En el sistema tradicional anterior o mixto, para girar un orden de aprehensión, se requería acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, así como para dictar el auto de formal prisión. Bueno, ¿cuál era la diferencia entre una y otro que para dictar el auto de formal prisión? En este último, los elementos de prueba deberían de ser bastantes o suficientes. Ese vocablo era la que diferenciaba entre el estadio del auto de formal prisión con la orden de aprehensión. Los elementos objetivos, normativos y subjetivos del tipo penal para la orden surgieron por allá del 94. ¿Verdad? Luego hubo una reforma retrógrada en el 99, porque con todo respeto los MPs no podían acreditar esos elementos. Fueron retomados en el Estado de México con el nuevo sistema, pero, pues, el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encargó, ¡fum!, de borrarlos por lo menos para el auto de vinculación al proceso. Ahora bien, el cuerpo del delito, aunque para algunos parece ser lo mismo, la exigencia no lo es. Pues, como dije, cuando surge el requisito de los elementos normativos, objetivos y subjetivos, habría quien ni siquiera sabía en qué consistía cada uno de ellos. Ahora, auto de vinculación al proceso, solamente la exigencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió. En la Ciudad de México, los jueces, por cierto, se refieren a ello como hecho con apariencia de delito. Cuando lo oí por primera vez me pareció novedoso, no lo entendía, hecho con apariencia de delito. Pero no se supone que es una reforma garantista, sin que se mencionen los elementos subjetivos, normativos y subjetivos del tipo o hecho delictuoso. Peor, recientemente la tesis del Poder Judicial de la Federación, que tuvo que resolver una contradicción entre el criterio de Chihuahua y el de Quintana Roo. Quintana Roo, elementos, Chihuahua no, y la Corte se inclinó por la de Chihuahua. Además, en esa resolución de contradicción de tesis, la Corte habla de cuerpo del delito. Bueno, pues por cuerpo del delito era lo que utilizó el Tribunal Colegiado allá en Chihuahua. Voy a tener que apagar aquí este... Perdón, me estoy grabando, ahora sí que es una... Es una... Digamos que es una cápsula. Se supone que ustedes la van a ver grabada. Pero... Pero yo lo estoy grabando en vivo, ¿no? O sea, lo grabo en vivo, obviamente, y se las paso grabado. En fin, no voy a repetirla, aun ni cuando hubiera sonado mi teléfono. Hay grandes tratadistas como Díaz Saranda, por ejemplo, en relación al hecho que la ley señala como delito, quien refiere que debe verse desde una perspectiva de la víctima, lo que está prohibido, ¿verdad? Sí, lo que está prohibido, ver mi gracia, privar de la vida, cópula sin consentimiento, apoderarse de un bien ajeno, sin derecho. Ese es el hecho, ¿verdad? Ese es el hecho. Matar, violar, robar, atienen al núcleo del tipo. Antes de ver su disertación en un video, yo estaba convencido que el hecho delictuoso era el tipo penal, con sus elementos. Acostumbrado a la definición del Código del Estado de México. Homicidio, robo, lesiones. Porque es exactamente lo mismo, pero visto de desdiferente óptica. También puede ser que el hecho que sea la descripción típica, es decir, la conducta típica. Así entonces, tenemos concepciones de lo mismo, pero distintas. Tipo penal, con sus elementos objetivos, normativos y subjetivos, y la descripción que la ley señala como delito. La conducta. ¿Es sólo uno de ellos? Así las cosas, ¿qué debe acreditarse para librar la orden de aprehensión y dictar el acto de vinculación al proceso? ¿Sólo la conducta o todos sus elementos? Ya lo superó la Corte. Insisto, existen tesis que habían sido denunciadas en la Suprema Corte, la de Chihuahua, que señala que para la autónoma y que le accionan al proceso no deben estudiarse los elementos objetivos, normativos y subjetivos, y la de Quintana Roo, que señalaba que debían analizarse esos elementos. Y yo me inclinaba por la de Quintana Roo, pero fue la que perdió. La juez de control federal de Zacatecas, en una audiencia inicial para resolver la situación jurídica, dijo que no iba a tomar los elementos subjetivos específicos, los elementos normativos u objetivos, pero sí el subjetivo específico, distinto a todo en un asunto de indocumentados. No estaba acreditado el elemento subjetivo específico del propósito de evadir la revisión migratoria de lo que les hablaré posteriormente. El juez federal de Nesa usó de documento falso. Su señoría, le dije, no está acreditado un elemento subjetivo específico inmerso en el tipo penal, en las sabiendas. Dijo, eso es materia de sentencia. Él lo usó, que lo supiera, luego lo vamos a ver. ¡Ah, caray! En un mismo asunto resuelto de diferente manera por, obviamente, diferentes jueces, por cierto, federales. ¿No? No se acreditaban las sabiendas y el juez federal de Nesa dijo, hasta sentencia. Y yo le dije, usted apoyaba, porque esto fue antes de la resolución de la contradicción de tesis. Entonces, con todo respeto, usted ya adopta la posición de Chihuahua, ¿verdad? Acentó así con la cabeza. Que sí. Dijo que eso no importaba para el auto de vinculación al proceso. Así entonces, el hecho que la ley señala como delito, ¿verdad? ¿Será la mera acción o omisión? Vivar de la vida, copular, asesinar, etcétera. ¿Es la conducta típica descrita por el legislador como delito? Homicidio, lesiones, robo, etcétera. ¿Es el tipo penal y sus elementos? ¿Qué es el hecho que la ley señala como delito? La respuesta la tiene el lector. En tanto que el Poder Judicial de la Federación resuelve la contradicción de esa manera. Al margen de ello, en la Ciudad de México, se irán diciendo, hecho con apariencia de delito. ¿Sí? Sin embargo, queda ahí la duda. ¿Cuándo se habla de hecho delictuoso o hecho con apariencia de delito? Generalmente los jueces se refieren también como hecho circunstanciado. Lo que expone el Ministerio Público en su formulación de imputación, control de detención o acusación. Se supone que sucedió esto, ¿no? Sin soslayar lo siguiente, que el artículo 7 del Código Penal Federal, vigente, define al delito como el acto omisión que sanciona las leyes penales al delito. El numeral 15 de ese ordenamiento contempla las causas de exclusión del delito. Y en automático surge implícitamente que el delito es la conducta típica, antijurídica y culpable, a razón que las causas de exclusión del delito que numera son ausencia de conducta, falta de algunos elementos que lo integran, que integran la descripción típica, o sea, atipicidad, causas de justificación y causas de inculpabilidad. Si lo anterior lo retomamos con el artículo 316, facción cuarta del Código Nacional de Procedimientos Penales, que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito para el dictado de la auto de vinculación al proceso, tendríamos entonces que, para dictar auto de vinculación al proceso, lo que se requiere sería un probable delito. Que no. Además de la probabilidad que lo cometió. Y en ese tema del estándar probatorio, dejando para el proceso penal, ¿verdad?, el tema de la culpabilidad, de conformidad incluso con la Constitución, luego entonces, ese hecho que la ley señala como delito, ¿acaso no es un delito probable? Por lo menos en el Estado de México, en su pedimento de vinculación, el Ministerio Público y los jueces de control, al resolver la situación jurídica, analizan la conducta típica, antijurídica y culpable. Y lo venían haciendo sobre todo en nuestro código anterior. En grado de probabilidad, sin olvidar que en el resto del país, como dijimos, prevalece el criterio de que no hay necesidad de acreditar los elementos objetivos normativos y subjetivos del tipo penal a razón de la resolución de contradicción de tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Conclusión. El hecho que la ley señala como delito no está definido en el Código Nacional de Deposiciones Penales. El hecho que la ley señala como delito relacionado con el artículo 7 del Código Penal Federal tendría que ser el acto o omisión que sancionan las leyes penales, aunque la definición que da es de delito. El hecho que la ley señala como delito relacionado con el numeral 316, fracción 4 del Código Nacional de Deposiciones Penales, tendría o vendría siendo un probable delito. Digamos que estamos en un ejercicio, hay opiniones diversas. El hecho que la ley señala como delito de acuerdo a la práctica en el Estado de México es el tipo penal con sus elementos, incluso también un probable delito. El hecho que la ley señala como delito para juez federal de Nesa y el criterio de Chihuahua y resuelto por la Corte es solamente el núcleo del tipo, la acción u omisión, sin entrar a sus elementos, tal como lo he venido señalando. El hecho que la ley señala como delito para juez federal de Zacatecas analiza los elementos por lo menos subjetivos específicos o distintos al dolo, inmersos en la descripción típica. Quizá el resto de los elementos normativos y objetivos no. Conclusión de la conclusión. El hecho que la ley señala como delito es el entendido por cada juez de control, por cada ministerio público o por cada abogado. ¿Cuál es tu opinión? Me gustaría saberla. Tu compañero y amigo, el maestro José Manuel Saucedo.